Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso. Hoy les traigo unos hermosos aretes, muy sencillos, pero se ven muy bonitos. Ustedes le pueden poner decoración acá de una piedrita, eso ya es al gusto. Yo les voy a enseñar a tejer el aretito. Y ya el adorno, pues yo lo hice así lo más sencillo, pero se le puede poner acá una piedrita. Ya eso es opcional, ¿ok? Bueno, pues el material que vamos a ocupar es estambre del color que uno quiera. Yo los voy a hacer en amarillo y de estambre cristal. Yo les digo que yo trabajo los aretes con estambre delgado porque se ven más bonitos, más elegantes. Es según yo, ¿verdad? Vamos a necesitar estambre cristal del color que ustedes gustan, tijeras, gancho. Para este tipo de material que yo uso voy a usar el gancho del 1.50. La basecita del arete, el ganchito, miren, estos ya los venden, el poste, poste del arete y unos alicates, ¿ok? Bueno, pues manos a la obra. No olviden buscarme como Creaciones Magdis, dejarme su poderoso like, activar la campanita y compartir. Vamos, listo mis amores, manos a la obra. Vamos a hacer un anillo corredizo o un anillo mágico, como ustedes lo conozcan, ¿ok? No lo vamos a apretar mucho en esta ocasión. Déjenme las voy a acercar para que vean. Aquí vamos a montar 26 puntos altos adentro de ese anillo. Vamos a hacer una, subimos con dos cadenitas, mis amores. Con dos cadenitas. Cargamos y vamos a hacer nuestro primer punto alto. ¿Ok? Espero estarnos enfocando. Cargamos, volvemos a meter y otro punto alto. Cargamos, volvemos a meter, jalamos, cargamos, jalamos dos y jalamos otros dos. Cargamos, metemos, jalamos, cargamos, jalamos dos, cargamos y jalamos otros dos. ¿Ok? Y así vamos a hacer 26 puntos altos en todo alrededor del anillo mágico. ¿Ok? No se quiere quedar. Pues así, mis amores, así. Vamos a hacer 26. Cargamos, jalamos, cargamos, jalamos dos, volvemos a cargar y jalamos otros dos. Y pues así, hasta llegar acá, tienen que ser 26 puntos bajos. Que es toda esta circunferencia. Todo esto es lo que estamos haciendo. Es bien sencillo, mis amores. Listo, mis amores. Ya terminé, miren. Ya están los 26 puntos bajos. Vamos a tensar la hebra, pero no mucho. Vamos a medirlo con el otro arete para que nos quede el orificio del mismo tamaño. No nos quede uno más grande u otro más chico. ¿Ok? Lo medimos, miren, ahí está. Queda igualito. Y ahora, queda igualito. Queda igualito. ¿Ya vieron? Ni más grande ni más chiquito. Ya que medimos, ahora sí, vamos a cerrar con un punto deslizado, mis amores. ¿Ok? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Ahí está. Ya los acerqué. Ya que quedó el hoyito igual que el otro arete, lo vamos a medir, que queden igualitos. Ahora vamos a cerrar aquí. En el primer, las dos cadenitas. Recuerden que subimos con dos cadenitas. Bueno, pues en la segunda cadenita vamos a cerrar con un punto deslizado. Ok, aquí ya podemos cortar la hebra, mis amores. Ya no pasa nada. La cortamos. Y ahora sí vamos a hacer cinco cadenitas. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Y vamos a contar uno, dos y acá una cadenita la dejamos y en la siguiente cadenita hacemos un punto deslizado. Y otra vez hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Contamos una y en la siguiente, o sea, una no la brincamos, no la tejemos. Y en la siguiente cadenita hacemos un punto deslizado. Y así vamos a ir dando toda la vuelta, mis amores. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí dejamos pasar el primer punto y en el segundo punto hacemos un punto deslizado. Y así vamos a dar toda la circunferencia hasta llegar aquí. Y nos tienen que quedar una, a partir de aquí vamos a contar, ¿sí? Vamos a contar a partir de la base de la red. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve onditas. Nos tienen que quedar nueve onditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hasta aquí. ¿Ok? Listo, mis amores. Ya están las nueve, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Ok? Bueno, ya que terminamos las nueve onditas, de cinco cadenas cada ondita, vamos a iniciar con un punto bajo. Uno. Luego vamos a hacer un medio punto alto que es cargamos, metemos, cargamos y jalamos. Una, dos, tres hebras. ¿Ok? Otra vez, cargamos, metemos, jalamos y jalamos. Uno, dos, tres, juntas. Y aquí, en el tercer punto, vamos a hacer dos cadenitas y ahí mismo vamos a pasar la hebra con un punto deslizado. Recuerdan que esto se llama punto picoto. Vamos a hacer un punto picoto. Y otra vez vamos a hacer dos puntos bajos. Uno, dos. ¿Ok? Miren, y así se va formando esta parte, esta partecita que se ve acá, este piquito que se ve acá, es el que se forma acá. ¿Ok? Nos pasamos al siguiente punto con un punto bajo, solo las dos. Jalamos y cargamos, jalamos y aquí pasamos una, dos, tres. Este es un medio punto bajo. Otra vez, cargamos y hacemos otro medio punto bajo. En este medio punto bajo vamos a subir con una, dos cadenas y ahí mismo donde iniciamos, vamos a meter nuestro gancho en las tres hebritas y vamos a jalar la hebra con un punto deslizado. Y otra vez vamos a hacer dos puntos medios bajos. Uno, dos, 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 subimos una, dos cadenas y hacemos el punto picot. Que es metiendo el gancho en las tres hebritas y cruzamos las dos cadenas y así se forma el punto picot. Volvemos a cargar y hacemos otros dos medios puntos bajos. Y así lo vamos a hacer durante toda la vuelta hasta llegar aquí al último punto. Listo mis amores, ya terminé, ya terminé, ya salieron y aquí vamos a terminar en el último punto. Aquí vamos a entrar, aquí donde iniciamos, ahí vamos a terminar con un punto deslizado mis amores. Estiramos, dejamos la hebra un poquito larga para poderla perder entre el tejido y pues eso es todo mis amores, miren. Ya nada más le vamos a pegar ahorita con las pinzitas, ahorita les enseño cómo. Vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cortar la hebra y ahora sí vamos a perder la hebra. Entre el mismo tejido vamos a ir perdiendo la hebra, ¿ok? En el mismo tejido vamos entretejiendo el hilo o el estambre para poder cortar y que no se nos desbarate la prenda. Aquí esta hebra podemos perderla o quemarla, ¿ok? Como ustedes gusten, hay gente que la quema y hay gente que la entreteje. Yo la verdad la entretejo, no la quemo. Ahí está, miren. Ahora sí ya podemos cortar esta hebrita que quedó acá y ya no se nos va a desbaratar. Y como los vamos a almidonar, recuerden que esto va almidonado. Entonces ya también con el almidón pues va a quedar súper súper mejor. Este lo hice mal, miren, no me gustó. Se lo puse acá en el piquito pero la verdad no me gustó. Se lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar y vamos a abrirla. Ya vieron cómo abrí la pinzita, cómo abrí el ganchito. Aquí ustedes si gustan le pueden poner otra cosa. Por ejemplo, déjenme. Voy a buscar cómo enseñarles, espérenme. Listo, mis amores. Miren, encontré estas piedritas. Estas, este, pues no son piedritas. Son como cuenquitas. Entonces había encontrado estas, pero no le cupo. Quise metérselo porque dije, pues este combina por lo amarillo. Pero como está muy largo, no lo pude meter. Entonces opté por ponerle estas. Primero vamos a meter esta plateadita o si tienen dorada y luego le vamos a meter esta cafecita. ¿Ok? Ya que nos quede así, ahora abrimos de acá porque este ya lo vi yo abierto. Vamos a meterlo bien. Y ahora lo vamos a meter acá. En medio. Ya no lo voy a meter acá en el piquito. Lo voy a meter aquí. Entre uno y otro. ¿Ok? Voy a centrarlo bien. A modo de que quede bien, bien, bien. Pero no va así, tontilla. Va al revés, así. ¿Ok? Ya que quedó así, lo vamos a cerrar. Con las mismas pinzas, volvemos a cerrar la... El arillito. ¿Ok? Lo vamos a cerrar. Así. ¿Ok? Ahora sí vamos a acomodar bien esto. Y ya va a quedar así. Bien. Ajá. Y vamos a hacer lo mismo con el otro arete. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Eso ya es opcional a lo que ustedes tengan. ¿Ok? Si no lo tienen, no pasa nada. Lo vamos a dejar así. ¿Ok? En medio igual que el otro, para que quede bien. Y lo volvemos a cerrar con las pinzas. A que quede bien apretadito. Y miren. Y miren. Y así queda. ¿Ok? Esto lo vamos a bajar. Y así queda. ¿Lo vieron? Y así van a quedar nuestros hermosos aretes. ¿Ok? ¿Ok? Para quien guste hacerlos. Para que vean qué bonito se luce. Bye mis amores. No olviden dejarme su poderoso lado. Activar la campanita. Y compartir. Busquenme como Creaciones Macris. Bye bye.